Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy les traigo estas simples uñitas con una decoración en forma de labiales. Espero que a todos ustedes les guste. Los materiales que voy a utilizar son este vasito de vidrio con un pincel, también voy a utilizar un líquido acrílico, el polvo acrílico, una goma para uñas postizas y esta lima manual. También estaré utilizando uñas postizas transparentes, unas joyitas de decoración de uña y también dos tipos de esmalte, uno negro y otro rojo. Bueno chicas, lo primero que voy a hacer es medirme todas las uñitas postizas y ponerlas en filitas de acuerdo al tamaño para que sea un poquito más fácil. Después de esto voy a pegarme todas las uñitas postizas con ayuda de este pegamento súper súper fuerte. Luego voy a pasar a limar y pues el día de hoy las quiero un poquito largas pero como están un poco ovaladas como ustedes pueden ver las voy a tratar de hacer algo cuadraditas. Ahora voy a vaciar en ese recipiente de vidrio mi líquido acrílico y voy a irme pasando poco a poco. Este líquido se combina con el polvo y pues hace que nuestras uñas se vuelvan un poquito más fuertes y también las engrose muy muy bien. Ahora chicas, a medida que va secando una mano del acrílico, esto seca súper rapidito, yo me voy aplicando la segunda capita de acrílico en la otra mano para que nuestras uñas queden súper súper duritas y duren mucho tiempo. Ahora voy a cambiar la puntita de mi lima por esta que hace un efecto que nuestras uñitas estén súper lisas, lisas, así que voy a hacer eso con mis 10 uñitas. Ahora están listas para pintarlas, así que lo voy a hacer con este esmalte rojo vibrante. Voy a pintar todas mis uñitas excepto el dedo índice. Y este lo voy a pintar de color negrito. Y para que quede muy fuerte y bonito, vamos a pasar dos capitas de esmalte. Y ya están listas. Y bueno, ahora voy a reunir todos los accesorios para pegármelo en la uñita. Voy a hacerlo con el mismo pegamento que pegué las uñas postizas, así que lo haré de esta manera. Y bueno coquetitas, así finalizan mis uñas el día de hoy. Espero que a ustedes les haya gustado. Gracias por verme una vez más. No olviden suscribirse al canal para estar más pendiente de los siguientes videos. Y pues tengo redes sociales para ustedes.